¡Suscríbete al canal! Joan Sebastián, Cristian Castro, entre muchísimos más. Tiene tantas anécdotas por contar y tan poco tiempo por compartir. En este momento, bienvenido. Gracias, Gale, por tenernos aquí en Cyberspace. Estamos muy contentos de estar aquí. Con el maestro Miguel Vedas, un placer. Gracias, gracias. Aquí estamos. Qué riquísimo tenerlos por acá. Bienvenidos. Gracias. Nicaragua siempre los estás visitando, ¿verdad? Claro. Yo soy de Nicaragua y Nicaragua es para mí. Totalmente. ¿Y Miguel? ¿Qué tal? Nos recibió Nicaragua con gran ánimo. Afortunadamente, digo, es la primera vez que venimos a Nicaragua en mi caso. Y pues muy bien, me voy muy contento. Y Miguel Vedas, nacido en la cuna del mariachi. Así es que desde pequeño andamos respirando música. Desde pequeñísimo. Y bueno, aquí tiene la responsabilidad César de mostrarte lo lindo y lo riquísimo que es Nicaragua. Yo he comido, lo voy a comer conchas negras ahora. Es lo que nos falta nada más. El vigorón y de Granada. De Granada. Buenísimo. Ahí mismo, con la chica esta que vende los dulces. Ah, sí, la pícara muy simpática. Sí, sí, sí. Genial, ¿eh? Se llama mucho de Nicaragua. En esta ocasión, pues nos van a compartir César Benítez, pues compartirnos su experiencia con tantos músicos, con tantos artistas, súper reconocidos. Juan Gabriel, estuviste 13 años produciendo para él. Estuve en la carrera, bueno, en el mundo musical de Juanga estuve desde el 2001 hasta el 2015. Entraba, salía y el último concierto que hicimos fue en el 2015 en Bellas Artes, mis 40 en Bellas Artes, donde tuve el honor de dirigir y arreglar cuatro temas que están en... Fue un disco maravilloso y una experiencia maravillosa y pensé que fue mi cierre de círculo para comenzar. Empezaste bien jovencito con Juan Gabriel. Uh, así. Súper chiquitito. Comenzé a los ocho. Supongo que con él igual fuiste creciendo. Tenía ocho años cuando comencé en la música, fueron ocho años. Wow, increíble. Casualmente esta tarde fuimos a la Calonia Danbach, que ahí era el Conservatorio Nacional donde yo salí. Sí. O sea, ahí fue, llegar ahí fue muy emotivo ver los salones que era el museo, ver los salones donde yo estudiaba violín, estudiaba piano. Eh, tocaba con la orquesta y fue muy bonito ver, agradable otra vez reencontrarme con ese momento. Eso fue ese treinta y pico de años. Wow. Entonces... A los cuantos años te fuiste de Nicaragua, César. Tenía veinte años. Wow. Me hice el caser, ser. Todo el mundo sabe la historia. Y allá te quedaste, pues, en busca de tus sueños, ¿no? Fíjate que no. No, parece mentira y voy a decirlo porque es la verdad. Claro. Cuando llegué a Estados Unidos, mi sueño no era ser músico, ¿eh? Mi sueño era ser este... Te juro que yo quería, si echaba gasolina a un carro en Nicaragua y trabajaba, yo estaría feliz. Y digo, así está con mi familia para acá y todo eso, pero el destino me dio otra oportunidad, entonces la tomé, comencé a estudiar y digo, no, puedo hacer otra cosa más. Y comencé y aquí estoy en este programa contigo, Cyberspace. Aquí estamos totalmente y con mucho por contarnos, César. Creo que el tiempo no se nos gustaría. Estamos pensando hacer aquí con nuestra productora Rosemary de la Rocha. Estamos pensando hacer una serie de Netflix, dice ella que me la... Está genial, sí. Porque son muchas... Un buen documental de César Benítez, Nicaragua. La verdad que sí, ¿eh? Sí. Muy necesario. Ahora, Miguel está con nosotros, qué gustazo tenerlo por acá en Nicaragua. Gracias, gracias. Y esperamos que sea la primera de muchas visitas, Miguel. Primeramente, yo creo que sí, sí. Esa es la intención, venimos a checar a algunos artistas de por acá que sinceramente nos vamos con muy buen sabor de boca. Bastante talento en Nicaragua y nos llevamos algunos artistas, ¿eh? Ahora, Miguel, algo súper importante que está pues trabajando junto a la directora que la tenemos en Backstage por acá, que no quieres estar en cámara, que no quieres estar en cámara, ¿eh? De Expo Compositores, que esto se realiza en México. Wow, eso es un súper evento, es una gran oportunidad para todos los artistas. ¿Qué se llevan ustedes de acá en Nicaragua? ¿Ya tienen algunos artistas? El Expo Compositores es una plataforma que comenzamos o realizamos compositores para compositores, para el crecimiento de los autores. En esta convención que hacemos en Ciudad de México, llevamos artistas, productores, compositores, lógicamente, se hacen dinámicas de composición y siempre, siempre el autor se lleva cosas muy especiales. Hay mucho, hay mucho por aprender como autores. No es nada más escribir una canción, es escribir la canción y saber todos los procesos. Nosotros, venimos a Nicaragua checando algunos artistas de por acá que el plan es llevar a algunos, un par de artistas a la Expo Compositores y afortunadamente nos encontramos con mucho, muchísimo talento. Gracias a Dios que nos vamos con las manos llenas de aquí de Nicaragua. Eso es lo mejor, ahora ¿quiénes van a estar también? La barriga llena también. Ah sí, la barriga llenísima. Sí, sí, así es. Así nos mantenemos acá, por eso somos tan felices. Me preguntabas quiénes iban a estar. Así es. Este año nos acompaña Diego Verdaguer, nos acompaña Leodán, Jimena Sarillana, nos acompañan bastantes autores, bastantes gentes del espectáculo. El maestro César Benítez, que nos acompaña, ya tiene algunos añitos, que estamos trabajando en coordinación con él y afortunadamente contamos con ese nivel de personajes que siempre nos están haciendo el favor de estar ahí en la Expo. Ahora, Expo Compositores, ¿cómo nace? Nace desde hace cinco años, ¿no? ¿Por qué la iniciativa? La iniciativa fue básicamente de la doctora, de la doctora Rosalía, también compositora, por la necesidad que había o el cierre que había hacia la mujer como compositores. O sea, no había esa apertura, se sentía como que el canal ese estaba completamente cerrado, que los compositores eran únicamente varones. Y por esa necesidad se comenzó a crear el proyecto como una simple necesidad de expresar ella como mujer y se comienza a hacer algo muy sustantivo, muy grande, afortunadamente. Y es una gran oportunidad también para los artistas. Ahora, César, por supuesto, va a estar por ahí y tal vez nos dan una primicia de los artistas que se van a llevar de acá de Nicaragua. Tenemos por ahí ya un par de artistas con los que vamos a trabajar, con los que vamos a comenzar a trabajar. Digo, hay bastante talento y vamos a ir sacando más. Pero de entrada nos llevamos a Ale. Ale Mejía. Ale Mejía, la hija del maestro Luis Pastor. Entonces, es una chica muy interesante su proyecto, su voz y todo ese rollo. Y lógicamente el maestro Benítez es el encargado de hacer la realización de la música, del proyecto en sí, el aspecto musical va a estar todo a cargo de él. Nos llevamos también a Gustavo Bucardo. Bucardo, entonces, son un par de artistas sensacionales. O sea, sinceramente, digo, sabíamos que veníamos por buenos artistas, pero ya mirándolos, sabemos que superaron las expectativas. Totalmente. Gustavo Bucardo, por cierto, nos va a estar visitando la próxima semana para que ustedes estén pendientes y nos va a compartir cómo se siente él con esa gran oportunidad que tiene. Ale Mejía, ustedes saben que siempre le estamos brindando, pues, sus pasitos que está dando, sus nuevos sencillos. Y siempre le estamos dando seguimiento porque es una niña súper, súper talentosa y también súper contentos con ustedes que le están dando esta gran oportunidad. Ahora, César, pues, comentanos qué onda te vas este fin de semana con Gloria Trevi, tan ocupado. ¿Cómo le hiciste para agarrar un tiempito? Sí, te vas a soltar el pelo. ¿Cómo le hiciste para agarrar un tiempito y estar acá en Nicaragua? Pues, mira, lo de Ale nació porque los Mejía, Luis y Carlos fueron a Los Ángeles e hicieron un show con este, creo que fue donde fue Rosalía que lo vio. Sí. Y Ale cantó en el show también. Entonces ella me dice, oye. Dijo, Rosalía tiene talento. Sí, dice, oye, tiene que ver esta niña, si yo la conozco, es la hija de Luis Pastor. Entonces tenemos que ir a Nicaragua a verla, lo planeamos, pero mi horario ha sido muy complicado. Porque esto es de gira con Gloria ahora. Entonces yo tengo el show el viernes en Mazatlán. Entonces le dije, mira, esta fecha está bien porque de Managua me voy para México y de México para Mazatlán y ya me quedo allá. Entonces pues gracias a ella nos dio el favor y, ok, vamos para allá con el equipo y aquí estamos así. Venimos exactamente por Ale y aprovechamos para buscar otros talentos más también. Claro, que por eso también llega Gustavo Bucardo y dice, hey, tengo que estar ahí también. Claro, entonces por qué no dar la oportunidad a los jóvenes, o sea, como la tuve yo una vez. Así es. Entonces por eso es que estamos aquí. Y hablando de que tuviste esa oportunidad que, por cierto, ni siquiera te la imaginabas que ibas a estar donde estás ahora, que ibas a compartir con tantos artistas. ¿Alguna anécdota que definitivamente te ha marcado tu vida con alguno de estos artistas? No sé, Álvaro Torres, Joan Sebastián, Juan, Gloria Trevi, tantos. Bueno, uf, imagínate, ¿qué te puedo decir? Son muchas, este, ¿qué te diré? Hay una, hay una, este, en una ocasión estaba en España con Juan Gabriel, estamos en Sevilla. Estábamos grabando un disco para Isabel Pantoja, ¿de acuerdo? Y una cosa que me causó mucha, 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 o sea, intriga fue, o sea, para que veas la atracción de un artista. Estábamos llegando a un restaurante así casualmente y, este, y Juan Gato, o sea, era muy confidente cuando caminaba. Y cuando grabaste, miraba, era así un hombre con mucho magnetismo, entonces él se ponía sus anteojos, su gorra, su bufanda, un artista. Estamos comiendo y de buena primera se aparece una, una mujer y le dice, lo queda viendo, en España, te quiero decirte que Juan Gabriel, su música la conocen, pero su cara casi no. Así es. Ahora con redes sociales creo que sí. Sí. Eso fue hace como seis, siete años, ocho años por ahí. Entonces esa mujer llegó y le dice, lo queda viendo y dice, yo no sé quién tú eres, pero quiero un abrazo tuyo. Y yo me quedo así. Dios santo. Ok, así nomás, un abrazo. Así, entonces es el magnetismo que tiene que tener un artista, ese factor X que tiene. Y eso lo vemos en los escenarios con Juan Gabriel, o sea, ese hombre solamente movió un hombre así y se volvía loco. Increíble. Y esa, o sea, es una que me acuerdo que me quedó marcado porque fue tan bonito verlo, o sea, que no me lo contaron y yo lo vi. Entonces para que se den cuenta el magnetismo que tenía ese señor. Y lo que sentís también vos, ser parte. Claro, claro, claro. Tuve muchos años con él, muchas aventuras, tú sabes, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, con casi todos los artistas que he estado trabajando. Hay muchos de nuestros seguidores que siempre nos están pidiendo buena música, Cristian Castro, Joan Sebastián. De hecho, tenemos algunos días que hacemos especial de este tipo de artistas para recordar esa música viejita, riquísima. Que, pues, vos sabes que los jóvenes actualmente se están metiendo bastante como que a lo urbano. Sí, claro. Pero también tienen ese amor por ese tipo de música. Claro. Ahora estuviste también trabajando, creo que le estuviste trabajando como con cuatro discos a Joan Sebastián, ¿no? Sí, sí, tuve la fortuna de... ¿Qué tal la experiencia con él? Muy buena, o sea, tuve la fortuna de trabajar en el disco Secreto de Amor. O sea, caí de casualidad ahí. Entonces cuando me dieron Joan Sebastián, yo no sabía quién era. Y yo sabía que él había hecho el 25 Rosas. Sí. Ponle esa agua fresca, un jarrón. Entonces va, el señor mexicano te canta ranchero. Todavía no te llamaban la atención. No, no, no. O sea, yo estaba en otro rollo. Yo tocaba salsa y estaba con Álvaro Torres, sí. Entonces fue al estudio y yo soy muy directo. Entonces él comenzó a cantar las canciones. Le digo, pero, 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 quítale la camisa esa. Vamos a internacionalizar esto, le digo. Esto lo tienen que tocar en Chile, en Ecuador, se lo dije así. Y entonces, ah, me dice, me cae ando, ah. Sí, él tenía una expresión así, muy ranchero. Me gusta, me gusta cómo piensa. Sí, men, y mira, quítale esto, pongámosle esto aquí. Entonces hicimos Secreto de Amor, un gran caisito. Que era un chachachá. Le digo, mira, aquí son coros chachosos. Y le puse unos cuesta recencia, amigos míos. Metales, coros y, o sea, a él le encantó. Una cosa diferente. Entonces yo me imaginaba, cuando le dice, mira, brother, esto en la Plaza Garibaldi, en México, te van a tocar esta canción. Le digo, entonces vamos a ocupar las trompetas, los coros del mariachi, los violines. Por eso tiene una charanga en medio. Entonces ocupaba esos elementos para que, y lo viví cuando fui a la Plaza Garibaldi, la tocaban y la visión mía, que en ese momento el estudio, la miraba reflejada. Digo, wow, qué increíble. Me tocó en Chile también, en Viñalmar, que abrió con Joan Sebastián. Yo estaba con Juan Gabriel. Y abrió en Secreto de Amor y le digo, wow, todo lo que tú dices por acá se te cumple si lo dices con convicción. Exacto. Ley de atracción. Ley de atracción, exactamente. Entonces yo le decía eso y Joan me hacía caso e hice cinco discos con él hasta que cayó con cáncer. Bueno, él fue diagnosticado en el 99, que fue cuando hicimos Secreto de Amor. Regresamos, hizo una canción que se llamaba Cáncer, pero era una parodia del cáncer. Digo, no, yo soy Ari. O sea, una cosa así, era muy loco. Hicimos cinco discos más y ya después me agarró Juan Gabriel. Y ya Juan Gabriel no te deja ver con nadie. Totalmente. Era muy absorbente y tenía que estar con él y con él y con él. Y no, flaco, no me dejes a mí, no me dejes a mí. Hasta que hay un momento que tú dices, ¿sabes qué? Es tiempo, ya no tengo nada más que hacer aquí. O sea, ya mi paso por aquí para esa hora que sigue próximo. Claro. Entonces, pues, a mí me encanta la producción, hacer arreglos y producir. Pero me llamó Gloria, me dice, ayúdame para formar la banda. Le digo, no, Gloria, yo no quiero saber nada de aviones, no quiero saber nada de shows. Ya hice demasiados shows. Y me convenció, me dice, dame seis meses. ¡Hala! No quería. No, yo no quería, no, no. Le dije que no dos veces. Y entonces me convenció y, ok, está bien. Y ahora ya llevas alrededor de cinco años. Eran seis meses y estoy seis años ahora ya, imagínate. Pero hemos crecido, éramos tres músicos, llegamos a ser 23 músicos. Fue una sinfónica, venimos aquí, un concierto precioso y ahora estamos en una nueva gira que se llama Diosa del Amor. Es una producción espectacular. Y terminamos en México, hicimos 27 fechas en México. Ahora vamos a todo Estados Unidos, a los más grandes escenarios. Siguen de gira. 29 fechas más en Estados Unidos. Comenzamos el próximo jueves. Increíble, felicidades, César. Gracias. Increíble tu trayectoria, ¿no? Todo lo que has conseguido. Muchas personas tal vez llegan a realizar estos sueños fuera, salen de Nicaragua y de pronto no regresan. Lo olvidan, olvidan sus raíces. ¿Por qué seguís regresando a tu país? ¿Qué te trae? Porque me encanta el olor a tierra mojada. Cuando llueve tú sientes ese lorcito. Ayer llovió. Y decía, qué rico ese es mi Nicaragua. O sea, mira, no sé si tenga tiempo, pero hay una... Cuando salí de Nicaragua, como te dije, mis expectativas no eran ser un gran artista, o sea, trabajar como artista, hasta que me cayó el céntimo y dije, yo puedo hacer esto. Tengo que prepararme a hacerlo, voy a estar en esto, voy a estar en esto y cuando me llegue, voy a estar listo. Y me llegó una quebrada, como dicen allá, y la tomé y afortunadamente funcionó y me fue bien. Esto fue antes de redes sociales, antes de que tú te vayas a conocer por todos los medios. Era de boca a boca, no, mira, este está bien, este está bien. Entonces, era muy difícil. Y ahora, pues, con tantas. Ahora con redes sociales es mucho más fácil, porque tú pones ahí tocando el piano y... Un dos por tres y ya. Y ya, sí, exactamente. Listo. Así como el cyberspace. Totalmente, para los cyberspace. Ahora, como nicaragüense, venís acá, tenés en mente también promover al talento que tiene Nicaragua. Claro, ese es el motivo que venimos aquí era para, con Expo Compositores, como él dijo, pues, es una plataforma que levanta artistas y es ese Expo Compositores que tiene cinco años ya. Entonces, queremos exponer desde el talento nicaragüense. ¿Quién no conoce a Luis Enrique? Sí. El salsero, que es un tremendo talento. Que estoy trabajando con él. Claro, también con él. ¿Quién no conoce a Carlos Mejía? ¿Quién no conoce a Luis Enrique Mejía? O sea, el de Pobre la María. Son una serie de... Bueno, tú vienes por generaciones, ¿no? Pero son... Así es. Ahora Ale, que trae la misma corriente. Exacto, que es la nueva generación, pero la trae. Exactamente. Entonces, uno que puede dar algo. O sea, ¿por qué no? O sea, para eso estamos aquí. O sea, para ayudar a estos chavos nuevos. Que sigas recordando a tu gente y que estés por ahí. Ahora, bueno, vamos a despedirlos. A ustedes, César, qué gustazo por tenerlos por acá. Miguel, también. Gracias. Algo, ya finalizando esta entrevista, si algunos artistas quieren participar en Expo Compositores 2019, ¿qué tienen que hacer? Pueden entrar a la página www.expocompositores.com o en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales. Nos encuentran como Expo Compositores. Es el próximo 22 y 23 de octubre. Es un evento, un mega evento, que tenemos la fortuna, pues, de que se sume gente a trabajar con nosotros. Y tenemos el caso de la señora Rosemary, que se suma, trabaja lo que es fuertemente acá con nosotros, el maestro Benítez y cantidad de personas que se han sumado al proyecto. Y creo que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede estar por allá. Ya hemos contado otros años con personas de otros países, Argentina, Chile, de varios y varios países. Y este año ya nos llevamos a la gente de Nicaragua. Muchísimas gracias. Genial, espectacular. Esta vez se llevan dos, los próximos serán muchos más. Para que ustedes lo tomen en cuenta y estén también pendientes. Vamos a irnos a una pausa comercial. Súper contentos con estos invitados del día de hoy. Ya saben, ustedes, si quieren más detallitos, recuerden siempre hacernos alguna pregunta o cualquier duda en las redes sociales de Voz TV. El canal del orgullo nicaragüense. Volvemos con mucho más de Cyber Story.